Tenemos el alimento de la palabra para el día de hoy en este camino de adviento a contemplar el nacimiento de Jesús en medio de nosotros. Y entonces en el Evangelio de San Lucas, hoy Jesús nos relata cómo, después que se habían marchado aquellos emisarios que Juan había enviado para preguntarle a Jesús si él era el Mesías o tenían que esperar a otro, Jesús le dice a sus oyentes, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Alguien de lujo? ¿Una caña cascada? Porque sin duda cuando Juan estaba en el desierto muchos iban allí, no tanto por fe sino por curiosidad, para ver qué era lo que decía. Muchos sin duda se convirtieron y aceptaron la propuesta de empezar a convertirse con el bautismo que Juan ofrecía. Otros en su simple curiosidad e incredulidad, incluso aferrándose en su religión, no abrieron el corazón para esta posibilidad. Y entonces Jesús dice, les aseguro que de Juan, es de quien decían las escrituras y los profetas, no habrá uno tan grande como Juan de los nacidos de mujer. Y por eso Jesús invita hoy como nunca a abrir nuestro corazón a esa propuesta que Dios Padre tiene. Dios Padre había preparado su venida a través de los profetas, a través de muchos acontecimientos. La llegada de Jesús a la tierra no fue en paracaídas, sino fue toda una pedagogía a través de la historia de la salvación, para mostrar cómo Dios iba revelando despacio a través de los acontecimientos de la historia, preparando a su pueblo para su venida. De modo que cuando él viniera pudieran creerle, pudieran aceptarlo, pudieran entenderlo. Y por eso que muchos profetas desde tiempos antes, siglos antes, hablaban de su venida. Y Juan sin duda fue de esos precursores que decía, yo los bautizo con agua, pero viene uno tan grande que yo no merezco ni siquiera de soltarle las correas de su sandalia, preparando el camino para Jesús, para su venida. Todos los profetas, en últimas, esa era su tarea. Y hoy, en este tiempo de Adviento, también nosotros tenemos como reto el preparar nuestro corazón para la venida del Señor. No puede ser simplemente un acontecimiento más meramente litúrgico o recuerdo memorable de la venida del Señor, o simplemente un momento de alegría humana, sino que hermoso. Que nuestro corazón sintiera el mismo gozo que sintieron los que ya se habían bautizado con Juan, al sentir que Jesús se estaba revelando como el Mesías, como el profeta, como el enviado. Que nuestro corazón haya esa alegría. Porque ahí en ese mismo cuadro nos dice, o nos deja ver, que muchos de los fariseos, antes su corazón se endureció más cuando Jesús les revelaba la verdad de su presencia, y cómo se cumplía también lo que estaba anunciando Juan el Bautista acerca de él. Navidad es el momento en el cual Dios Padre revela el secreto escondido para toda la humanidad. Navidad es el momento en el cual Dios Padre le entrega el regalo más hermoso que tenía para toda la humanidad, que nada menos que su Hijo, lo más querido, lo más amado. Que nos preparemos para recibir este regalo, que nos preparemos para acogerlo, no solamente a través de un rito, sino a través de ese encuentro personal. Porque lo que Jesús vino justamente fue a encontrar al hombre, no a transmitir simplemente una religión, una nueva doctrina, sino una forma de relacionarse con la divinidad, de tú a tú, con él en persona, a través de la Eucaristía donde él está tangible, y sin duda también con el Padre y con el Espíritu Santo, porque la fe que Jesús nos comunica es una fe relacional, es una fe de encuentro, es una fe personal. Que Jesús nos quita esa ceguera, esta dureza del corazón, y nos permita tener ese encuentro personal con él. Que desde el corazón de Dios nuestra vida sea bendecida hoy y siempre, con el poder de Dios Onipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendecido día para todos.